Juan Ramón Fallas regresó. Esta tarde lo encontramos tomando el bus hacia Buenos Aires, para por fin llegar a casa después de un largo viaje que lo llevó a ser segundo mejor tico en la Maratón de Boston. Bueno, gracias a Dios ya el último bus para llegar a mi casa. Muy duro lo que es el viaje para allá y para acá. Segundo mejor costarricense, el 67 de la General, en la prueba que él cataloga como la más complicada en su carrera. La Maratón ha sido la más dura porque nunca me dejó ir las ampollas así y más que desde el kilómetro 15 me iban ya molestando. Su cuerpo sigue resintiendo el esfuerzo, la lucha contra las ampollas que aparecieron desde muy temprano en la prueba. Sí, muy cansado y golpeado de lo que fue las tenis, se me hicieron varias ampollas y eso ha sido lo más duro después de la Maratón. El oriundo de Holanda, Buenos Aires y seis veces campeón del Chirripó, recuerda cómo aguantó el dolor en sus pies. Al final no se pudo mejorar el tiempo y el lugar porque se me hicieron varias ampollas en los dedos y entonces lo que hice fue mantener el ritmo. A veces se sentía el dolor pero había que aguantarlo para poder finalizar la Maratón. Un dolor que fue superado solo por la motivación de llegar a la meta. Lo que le pasa a uno es nada más que hay que manejarlo psicológicamente, soportar lo que es el dolor y poder terminar la Maratón. Pero este atleta ya piensa en el futuro, espera recuperarse rápido y volver a ponerse las tenis para buscar un nuevo desafío. Llegar para descansar y después voy a ver cuando comienzo a entrenar, apenas voy a ponerme las tenis bien que aguante a trotear porque caminando siempre me venía. Juan Ramón terminó la entrevista y se marchó en el bus de las 2 de la tarde con su maleta, su gran sonrisa y el recuerdo de competir y ser protagonista en la Maratón de Boston.